Hola, semidioses. Hoy os traigo mi propia teoría sobre la posible muerte de Kratos. Como sabéis, parece que tendremos un épico combate contra Thor, el que posiblemente sea el dios más poderoso de todos, quizás más que Odín. Pero el tema es que puede que en el primer enfrentamiento contra el dios del trueno no consigamos vencerle y tengamos que enfrentarnos de nuevo más adelante, algo que pasó con su hermano Aldur. Es por ello que Kratos podría ser derrotado por Thor. Y si así fuese, ¿a dónde iría? Pues según el juego, Helheim es para los que mueren sin combatir, de viejos por enfermedad, mientras que los que fallecen combatiendo van al Valhalla, el gran salón situado en Asgard donde el propio Odín gobierna. Es por tanto que podríamos ver una separación entre padre e hijo, lo cual me gustaría mucho y profundizaré en el próximo vídeo. Por último, decir que Kratos también podría morir dando su vida por Atreus, como ya dijo en el título anterior. Es por ello que si el martillo de Thor o la lanza de Odín se dirigen hacia Atreus, Kratos deberá ponerse en medio, pues estas armas siempre van al objetivo. Con esto, Kratos podría ir a Hel, donde se tendrá que enfrentar a su pasado. La verdad es que ambas opciones me gustan, hasta incluso vería bien que muriese dos veces para ir a cada sitio. En fin, ¿qué pensáis sobre esta teoría? ¿Creéis que Kratos morirá? ¿Irá a Hel? ¿Irá al Valhalla? Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!